Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. En México se pierde el 37% de los alimentos, volumen suficiente para cubrir la carencia alimentaria de 7 millones de personas en pobreza extrema, de acuerdo con la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Sin duda, hacen falta políticas públicas para reducir el desperdicio de alimentos y una intensa campaña para sensibilizar a los consumidores y distribuidores que conlleve a la seguridad alimentaria. Esta noche al filo, la senadora Hilda Flores, quien ha llevado este tema a la más alta tribuna del país, el Senado de la República. Senadora Hilda Flores, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. 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 Bueno, güerito. Número Viunta, que en toda esta cadena de suministro, en toda esta, pues, hay aristas, hay factores que obviamente tienen que tomarse en cuenta que no solamente debemos de ver temas vinculados, por ejemplo, a lo que se está desaprovechando también en términos de tierras, de agua, de mano de obra, de productividad, de trabajo y por otro lado incluso el impacto en el medio ambiente porque ese es otro tema también tan importante. Fíjate, ¿sabías que si todo el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer país emisor de gases de efecto invernadero en el mundo después de China y Estados Unidos? Es decir, que además de todo esto que se antoja insensible ante la necesidad humana de consumir al alimento, además de las pérdidas de la productividad de la comida, estamos haciendo un gran daño al medio ambiente. Y empieza también desde nuestras casas. De repente estaba yo leyendo un estudio a raíz de que nos ibas a visitar en donde tendemos mucho a lo estético. Y a lo mejor estamos comprando peras, pero la pera tiene un rabo verde o azul por cuestiones de que se juntó con el cartón de los huevos, o sea, por cualquier cosa. Entonces pensamos que está mal y está fuera. Pero esta política y esta manera de actuar es desde en las tiendas de supermercados, en los mercados, nosotros mismos, pues echamos a un lado todo esto que sí sirve, se ve feo. Sin duda, eso también es un factor, sin duda, que hay que tomar en cuenta, que tiene que ver con productos que a la vista no se antojan, no solamente para el consumidor, sino incluso para el propio vendedor que dice, ¿sabes qué? Este plátano ya tiene algunas manchas, lo desechamos. Y otro tema también relacionado a la etiqueta de los productos en términos de caducidad, que luego también hay un margen mínimo que todavía puede ser aprovechado el producto, pero que se tiene que desplazar. Entonces ver de qué forma en esta concientización social, en este llamado a todos los sectores, al público, al privado, al social, podemos unirnos de modo que de verdad haya una conciencia colectiva para ver de qué forma buscamos esquemas en el que ante esta paradoja de desperdicio tan alto de alimentos y por otro, gente que está pasando hambre, que vive en una pobreza extrema, que llega hasta alimentaria, esta situación que no podemos permitir, ¿cómo unimos esfuerzos? ¿Cómo nos sumamos? Y esto es algo de lo más importante que, por supuesto, ya ha avanzado en nuestro país. ¿Tiene que haber una ley para que esta situación cambie? Me parece que sería muy importante que hubiera un ordenamiento jurídico. Siempre una ley obliga y genera todo el mecanismo bajo el cual se siguen normas claras en el comportamiento de una sociedad. Sin embargo, no estamos ajenos a que si no hay una ley, no pueda haber convenios de colaboración, participación colectiva. Como los bancos de alimentos funcionan, que han hecho sus propios convenios, y entonces, pues ha funcionado. La verdad es un gran servicio. Sí, es un gran servicio. Y solucionan en algunas zonas este problema del hambre. Sin duda, están los bancos de alimentos, habrá que llamar a las cadenas de supermercados, a los productores, a los dueños de establecimientos donde se ofrecen alimentos. Y bueno, incluso hay que ir también a educar, a ir hacia los niños, a las niñas, para que esta conciencia inicie desde muy temprana edad, porque me parece que es la única forma de avanzar como sociedad en la educación, en la cultura, y pues desde la niñez. Senadora Hilda, eres una mujer que ha estado en la política ya muchos años, tienes una carrera reconocida, importante. Yo quisiera saber su opinión de que en este momento solo haya una mujer gobernadora en nuestro país. Pues para empezar a decirles que con mucho gusto es alguien a quien yo quiero mucho, es nuestra referencia y orgullo, sin duda, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Pero bueno, pues por supuesto, sí, referencia y orgullo, pero es solo una. Necesitamos... Trabajamos por la equidad y trabajamos y trabajamos y hay en el mil discursos y reflexiones y seguimos a las mismas. Es parte de una discriminación en la política, es parte de que las mujeres no damos el ancho, es una combinación, ¿a qué lo atribuyes? No, me parece que es una gran oportunidad, es el tiempo sin duda de las mujeres para participar en todos los ámbitos de la toma de decisiones en la vida. En la medida en que la mitad de la población representada en las mujeres está segregada de los espacios donde se toman decisiones, difícilmente cualquier sociedad puede avanzar. Así es que me parece que sí es fundamental que sí, ella siga siendo referencia y orgullo, la gobernadora de Sonora, pero pues que nos motive a todas las mujeres a que haya mucha mayor participación en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y hace un momentito que platicábamos, te decía, hay escenarios complicados y me respondiste, bueno, nunca ha sido fácil ni para ti ni para mí. Sin duda. Tenemos que seguir adelante porque... Sin duda. Sí son caminos a veces muy complejos. Platícame de una anécdota que hayas tenido, que te hiciera pensar que a lo mejor la política no era lo tuyo o que mejor te ibas a dedicar a otra cosa. Sabes que desde niña, no, desde niña no, desde casi adolescente, más bien yo dije la política es para mí. La verdad es que la política es mi pasión, es mi vocación y desde muy, muy temprana edad siempre me llamó mucho la atención el servicio público. Sin embargo, he tenido la gran oportunidad de servir más de la mitad de mi vida a mi estado y a mi país. Coahuila. Y pues, sin duda, he venido avanzando a lo largo de estos años con altas y bajas, por supuesto, porque me parece que además en la combinación de un rol público y privado, particularmente a las mujeres, entramos en una complicación mucho mayor que los hombres y que en este sentido, bueno, pues nada ha sido fácil. Pero algo de lo más importante que te puedo decir que me pasó en una ocasión, en mis primeros años dentro del servicio público, de pronto tuve un ambiente no muy favorable, no muy positivo a mi alrededor. Y recuerdo bien que le dije a alguien cercano a mí, le dije, pues la verdad es que qué difícil de pronto, cuando tú quieres que todo avance bien, cuando tú estás haciendo el mejor esfuerzo, poniendo lo mejor de ti para que esto avance, cómo hay gente, cómo hay gente que pone piedras, que en vez de que busque que las cosas en positivo avancen, cómo es que te pone obstáculos. Y te lo digo, esto fue hace mucho tiempo y recuerdo que me dijo, así es esto, o sea, la vida y la política es de altas y bajas y es de superar retos. Y dije, claro, pues tampoco no voy a buscar esto por la vía fácil y con mucho orgullo te digo a ti y a todos y a todas que estoy aquí con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero también con un gran compromiso y una gran pasión. Con grandes iniciativas. Y bueno, ahora que platicabas que desde adolescente y más de la mitad de tu vida trabajando en la política, también había unos triates de por medio. Que tienes un tema, ¿no? De veras, digo, por una parte dice uno, qué bien, porque ya termine, pero sí complicado, ¿no? Sí, tres en uno. A mí me parece que Diosito está en eso, siempre me ha apoyado y me ha bendecido porque dije, bueno, me llegó en paquete, un paquete triple, muy pesado al inicio. Y bueno, pues los hijos nunca van a dejar de ser nuestra prioridad. Sin embargo, creo que fue lo mejor porque el haber venido en paquete, pues ya me permitió retomar mi rutina de trabajo sin ningún problema. Aunque he de decirte que nunca suspendí mi trabajo, mis actividades, salvo los días reglamentarios. Los días reglamentarios, sinceramente te lo digo, pero sí ha sido una gran bendición y una gran oportunidad de que en este paquete, pues yo haya podido desempeñarme como mamá y lo siga haciendo aún con mucho orgullo. Los niños por siempre serán nuestros niños. Los niños que ya están en la universidad, cosa que también, muchas felicidades. Gracias. Siempre para unos padres que sus hijos ya lleguen a la universidad es una gran satisfacción. Senadora, ¿te parece si jugamos al filo, Hilda, asociación de ideas? Tú dime. Estoy aquí contigo, entonces... Le entramos. Le entramos. Corrupción. Combatible. Político. Gran responsabilidad. Esperanza. Lo que nos mueve. Trabajo. Alto honor. Fracaso. Superarlo. Éxito. La meta. México. Grandeza. Familia. Mi todo. Coahuila. Mi tierra. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, senadora Hilda Fros, por habernos acompañado. Y vamos a estar muy pendientes porque este tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos, pues hay que tenerlo presente en todo momento porque nos puede salvar de muchas situaciones y vale la pena hacer algo. Hay que hacer algo. Desde nuestras casas, desde poner el ejemplo, desde las porciones, desde... Hay mucho que podemos hacer antes de poder pensar en una ley. Muchísimas gracias. Y te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu programa, contigo, platicando este tema. Y bueno, pues de verdad, muy agradecida. Es tu casa. Muchas gracias. Qué linda, Ana María. Y también es tu casa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Al fin, lo que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!